Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Buenos Aires, Argentina Un grupo de pasajeros provenientes de Corea del Norte resultan sospechosos para la policía antinarcóticos Rápidamente son interceptados y dirigidos a la sala de reconciliación para ser interrogados Todo esto y mucho más en... Alerta Aeropuerto Argentina ¿Qué, Cristian? Sí Ese le va a hacer la espera, que es el rapi No, güey, si está como hace 3 horas, tiene la valija sospechosa No la atendimos, boludo, pero avísame ¿Y si vos laburás de esto, negro? Juan Barraza Una cuestión de protocolo, tenemos que abrir tu valija y constatar que no haya ninguna droga ilegal ¿Podemos hacer eso? No, está bien Gracias por venir ¿Cómo nos cagó, no? ¿Te vamos a abrir la huella dactilar acá? ¿De qué dedo? ¿El índice? No, no tengo ¿Dedo gordo? Me perdí Ah, me cagaste, no me sé ninguno más Bueno, dibujame un garabato o algo No tengo dedos ¿Dibujame un garabato a la concha de tu madre? Vale, dibujé, dibujé Los especialistas analizan y comparan las muestras de un paquete sospechoso encontrado en una de las valijas ¿Estás comprando las muestras? No, con la mujer no sabemos de qué correr un pintar el cuarto de la nena Si fucsia, turquesa, ¿vos qué decís? ¿Beige? Definitivamente beige Cacho de máquina Che, ¿corre el counter en esto? Hay cuchillo, hay cuchillo ¡Eh! ¡No me gusta hacer un té! Señor, le encontraron esto en su valija Yo no hablo español Señor, su documento dice que es argentino No comprendo Entonces, por favor ¿Quién es el doctor? No hablo español, lady ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tenés fisurón en la vértebra Fijate, bueno, diclo cada 12 horas Y me venís a ver el martes que viene Si no pasa el dolor Vivo profeno cada 8 Lo detuvieron porque tiene 50 kilos de cristal en la panza ¿Nombre y apellido? Van Peter ¿Vas a volar hoy? A eso vine ¿Y esto, maestro? Es polvo de hadas Lo necesito para volar Usted está detenido por una infracción ¡Espóselo! ¡Espérense, señor! Es polvo de hadas Lo necesito para volar ¡A dónde es Pinocho y Pocahontas! ¡Pedazo de Gil! Una nueva metodología de los narcos es utilizar los personajes de Dine Para trasladar como mulas Hace unos días detuvimos a Pinocho Y tenía 15 kilos de anfetamina en la nariz ¿Tantos kilómetros por 5 kilos de cocaína, boludo? Complicado, ¿no? Y decímelo a mí que mantengo como 20 años huérfano Hay un doble fondo, vamos a tener que abrirlo No ¿Qué es esto? Cocaína Vamos a hacer una prueba química Un reactivo químico Que vamos a poder constatar Si esto es alcalde de cocaína o no No, no, es cocaína Vamos a hacer la prueba química Para que no se... Todo para la cortada Hay que mandarla al laboratorio Y después tiene que cogerla Es cortada, nada Es pura falopa ¿Tenés que oír... ¿Te puedo retirar, eh? ¿Con las esposas? Y ahora las que me esperan en casa Vamos, flaco Ah, igual estoy separado ¡Cristian! ¿Sabés la número? ¿Está mejor? No, pero estoy re duro En el aeropuerto de Seiza Se decomisan más de 600 kilos de cocaína por semana El 93% asegura que es para consumo personal Mientras que el 7% restante Dice que es para personal consumo ¿Qué es esto? Bueno, no les quería spoilear Pero es su regalo de Navidad ¡Aaah! ¡Ay, sos un diablo! Es el mejor día de mi vida Ah, me dijiste eso ayer cuando nació tu hija No seas exagerado Sí, pero la pendeja no tiene 128 gigas de memoria Un orgullo, eh ¿No es contrabando eso que estaba haciendo? ¿Qué sos policía? Cualquier cosa que diga va a ser utilizado en su contra ¿Me escuchó? Pero yo consumo personal, Frank 50 kilos de falopa tenías ¡Consumo personal! La policía se dispone a fotografiar a los sospechosos Para completar el expediente Mirame frente ahí A ver, sacate un pita, a ver Me boteame un poco, a ver, boteame ¡Ay, ay! ¡Ay, esto! Tomate un tirito ahora Tomate un tirito, dale Tomate un tirito, dale, dale Tomate un tirito Inimos a otra sala de confinamiento Porque tenemos al perro más especialista En la búsqueda de estupefacientes Le vamos a pedir, por favor, que apoye la valija en el piso Pirulais se va a encargar de oler Que va a fijar si hay un derivado de cocaína O algún estupefaciente, ¿está bien? Pirulais, busca la cocaína Busquela rica Igual se retira mañana el perro Porque es ciego Peter, acomoda un poco la barba Acá a la derecha Que la tiene medio como tupida Dale, Peter, dale Ahí está Bueno, vamos a hacer una prueba Es un reactivo que avisa, bueno, si pasa al celeste De que es alcalorio de cocaína Rosa ¿Qué era rosa? Terrible cornudo Sí, me salió rosa ¿A qué te vas a hacer la boluda? ¿De que no sabías? Dale, María, ¿me estás cagando o no me estás cagando? Dígame la verdad Y al final era cornudo Parece que la mujer tenía un amorío con el sodero Y esos tenos fallan A ver, Gastón No, para Jorge, dale Che, ¿y sabés qué le pasa a este? No, no sé, está violado desde hoy Y tuvimos que dejar libre uno de los sospechosos Porque estaba todo blureado Cuatro de Roquefort Dos de jamón y queso Y tres de pollo Yo estoy para tres de pollo Fuck you, man Fuck you No, llegaron solo las tuyas Increíble la cantidad de muestras marrones que dieron, eh No, fue el pajero de Beto que se limpió los oídos Un saludo Mamá Pozo THE SE Última Los AD Coz 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 Coz